¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí de nuevo para traeros un vídeo que me hace mucha ilusión y que jamás pensé que fuese a grabar porque yo, sinceramente, jamás pensé que iba a usar esto. Y es una cosa que a mí me ha facilitado muchísimo la vida y estoy muy contenta de poder contaros mi experiencia al respecto y es sobre la copa menstrual. Muchos ya sabéis lo que es, otros no. Es una copita que tengo ahora mismo aquí en su fundita, la voy a abrir para que la veáis. Es esta copita de aquí que sirve para tus días de menstruación. Bueno, mis días, tus días, los días de todos de menstruación. ¿Y esto qué hace? Esto se lo introduce en la vagina y recoge todos los fluidos, toda la sangre, todo lo que tenga que salir de ahí y luego es tan fácil como quitarlo, volcarlo y reutilizarlo. Que es muchísimo mejor para el medio ambiente, para ti y para tu economía y para todo porque se reutiliza y esta copita de aquí que a mí me ha costado 22 euros sirve para 10 años. O sea, la verdad que económicamente es muchísimo mejor, para el medio ambiente es muchísimo mejor porque yo todo esto no lo sabía pero los tampones y las compresas llevan químicos y llevan ciertas cosas que tardan, creo que leí entre 300. Cada compresa tarda entre 200 y 300 años en descomponerse. Y además, pues ya os digo, llevan diferentes tipos de cosas, de químicos y de cosas para que absorban la sangre. ¿Qué pasa? Que eso es malo para el medio ambiente y es malo para nosotras porque yo no sé si habéis oído yo, es algo de lo que me rayaba muchísimo porque yo usaba, yo uso tampax, bueno usaba hasta que empecé a usar la copa y yo había leído bastantes cosas sobre un shock que te puede dar por llevar el tampax y a mí me daba bastante miedo porque dicen, no, es que eso pasa a muy poca gente y tal. Y yo, ya, vale, pero si me pasa a mí. O sea que eso no es bueno tenerlo dentro de nosotras y por eso solamente lo puedes llevar un máximo de 4 horas si te lo tienes que quitar y lo tienes que ir cambiando. Entonces esto, esta copita que es maravillosa, está fabricada de silicona médica, o sea que no, supuestamente es 100% hipoalergénica, es buena para nuestra salud, o sea, no afecta a nada negativo para nuestra salud. Y no tiene ningún tipo de componente químico que nos pueda hacer daño ahí dentro. Entonces, esta copa la puedes llevar dentro hasta 12 horas, o sea que si realmente tienes un flujo que no es muy abundante, puedes cambiártela solamente dos veces al día, o sea que es maravillosa. Y no tienes que estar preocupándote de estar cada cuatro horas o cada menos cambiándote el tampax, la compresa o lo que sea. Así que para mí en ese aspecto es maravilloso y además de que te ahorras dinero, ya os digo, eso ya lo he dicho, y que no estás contaminando tantísimo el planeta, porque es increíble la cantidad de compresas y tampax que usamos cuando estamos con la regla. Así que bueno, en fin, dejando de lado esto, voy a empezar ya a contaros mi experiencia. A mí me daba muchísimo miedo usarla, ¿vale? Porque yo veía esta cosa y decía, vamos a ver, ¿cómo voy a llevar yo esto ahí dentro sin que me sea incómodo? Porque un tampax, dices, un tampax es como la mitad o una tercera parte de esto, o sea, ¿cómo puede ser que a mí esto no me moleste? Y luego también me daba bastante, más que miedo, asquete, el tema de sacarlo y vaciarlo, o sea, yo digo, me voy a sacar esto de ahí, va a estar lleno de sangre, voy a vaciarlo, no sé, como que me daba mucho asquito, ¿vale? Entonces, bueno, estuve viendo un montón de vídeos de gente, de experiencias y tal, para animarme a ver si realmente podía servir para mí este artilugio tan maravilloso. Y después de ver todos esos vídeos me di cuenta de que realmente no es malo, o sea, que todo lo contrario, toda la gente que lo usa, aunque al principio tenía miedo, ha estado súper contenta con ella, y eso es lo que me ha pasado a mí. Así que bueno, yo me decidí este mes a empezar a usarla, y fui a la farmacia a comprarla, porque yo digo, me está a punto de bajar ya, voy a comprarla antes, y así ya cuando empiece mi regla, pues ya la tengo y puedo empezar a usarla. Total, fui a la farmacia, y me cogí esta, que esta es de la marca Iris Cup, me costó eso, 22 euros, y venía la copita con su fundita para guardarla cuando no la estás usando. Creo que ya os lo he dicho, pero pueden durar hasta 10 años si la cuidas bien, es una burrada de tiempo. A mí me explicaron, y estuve viendo que hay dos formas de ponértela, que una es, o sea, haciendo así, en forma de C, ¿vale? Que, como veis, no se queda tan grande, o sea, en realidad, es poquito más grande que un tampón. Y luego la otra forma es en forma de tulipán o flor, que es así, o sea, se mete como una puntita hacia adentro, y es que ahora tengo los dedos secos y se me pega, pero bueno, se quedaría una cosa así. Entonces, esta parte es más fina, y luego ya se va haciendo un poco más gruesa y tal. Mi forma favorita de ponérmelo es así, en la forma de tulipán, yo creo que es más cómodo, y luego a la hora de abrirse, pues se abre mejor. En mi punto de vista. Entonces, te la pones así, y una vez está dentro, que yo decía, ¿y hasta dónde lo tengo que meter? Se sabe, o sea, se nota. Una vez, yo les lo digo desde el primer momento, lo sabía, en plan de, ah, mira, es aquí, lo tengo que dejar aquí. Entonces, haces así, pum, y se abre. No se abre tan rápido ahí dentro, ¿vale? Así que no os asustéis, pero vamos, que se abre, y lo que tienes que hacer es, una vez que está puesta, imaginaos que esto está así, imaginaos que está así puesto, tienes que tocar con el dedo a ver que esto esté en forma circular y que no se haya quedado doblado. Porque si se queda doblado, sí que es verdad que puedes tener algún derrame, porque, pues eso, porque alguna parte no está bien y se puede salir por ahí. El caso, que yo me la puse, y esto tenía el rabito más largo, y a mí me molestaba un poquito el rabito. Y a mí la chica de la farmacia me dijo, si te molesta el rabito, lo puedes ir cortando en la medida que tú quieras. Entonces dije, vale, pues como me molesta un poco el rabito, voy a quitármela también, para ver si me la puedo quitar, porque yo digo, ya verás como se me queda ahí dentro, a ver qué hago. Y quitarla también fue sencillo, o sea, de verdad, tenía un montón de miedo dentro de mí, y luego no es para nada difícil. Simplemente, coges así, haces ¡pum! O sea, no es coger del rabito, es coger de un poco más para arriba, pellizcar y sacarla. Entonces, salía perfectamente, yo sin ningún problema, la saqué y dije, ¡ah, mira, pues perfecto! Y nada, y le corté el rabito, le corté, o sea, esto era como el doble, el rabito era como el doble, pues se lo corté por la mitad, y a mí así ya no me molesta absolutamente nada. Total, que me la volví a poner, sin ningún tipo de problema, y ya la llevé perfectamente. O sea, salí a caminar, salí con flacía a caminar, a dar una vuelta, me senté, me acosté, o sea, estuve haciendo un montón de cosas, y de verdad que no notaba absolutamente nada. Yo estaba alucinando de cómo esto no se puede sentir ahí dentro. Después ya, pues ya os digo, yo no tuve ningún problema para quitármelo y tal, pero sí que es verdad que la primera noche, porque se puede llevar para dormir, para hacer deporte y para cualquier cosa, pues la primera noche, cuando me levanté, me la fui a quitar nada más despertarme, y cuando me levanté, o sea, como fui, fue levantarme e ir directamente al baño. Ahí sí que dije, hola. A mí me costó un poquito más, no podía sacarla, porque estaba como demasiado asentada, y según no había visto, era porque me acababa de levantar, de salto a la noche durmiendo, levantarme, entonces había quedado asentada, que lo mejor era moverme un poquito primero, yo qué sé, unos 5 o 10 minutos, y luego ya quitarla. Y nada, eso fue lo que hice, esperé un poquito más, y luego ya salió sin problemas, así que si os pasa algo por el estilo, quizá pueda ser lo mismo que me pasó a mí, así que no os asustéis, lo más importante es mantener la calma. Lo que me daba miedo a mí, de que hubiese ahí mucha cosa, y diese cosa el vaciarlo, para nada, o sea, tú te la quitas directamente en el inodoro, haces así, se vierte el contenido, voy al lavabo, lo lavo bien con jabón neutro, que es como se lava, y luego ya está listo para volver a ponértelo. Y la verdad que, ya os digo, genial. Para mí no tuve ningún tipo de problema, ha sido genial la experiencia, además para mí es súper cómodo, el no tener que estar cambiándote, cada cuatro horas o antes, el tampax, o la compresa, o lo que sea que se use, porque ya os digo, se puede llevar a lo largo de todo el día, yo los primeros días de menstruación, sangro bastante, y a mí no se me ha llegado a llenar nunca, o sea, se ha quedado siempre, al final con esto nos damos cuenta, que sangramos menos de lo que pensamos, y vamos, para mí, sin ningún tipo de problema. Me parece maravilloso que te puedas olvidar de que tienes la menstruación durante todo el día, porque al final 12 horas, imagínate, te levantas a las 7 de la mañana, tienes hasta las 7 de la tarde sin tener que cambiártelo, entonces sí que es verdad que, por ejemplo, en baños públicos puede ser un poquito más incómodo el tema de cambiarlo, porque, claro, lo vacías y luego lo tienes que limpiar, en un baño público tienes que salir afuera de tu zona privada para poder lavarlo, entonces, claro, no vas a salir ahí con la sangre a limpiarla delante de toda la gente, no, se puede, puedes llevar toallitas neutras para poder limpiarlo, o simplemente papel higiénico, o lo que sea, y luego ya cuando llegas a casa lo limpias bien, o también es verdad que ya os digo que es que si estáis, si vais a volver a casa, en principio, 12 horas dan para mucho, aún no he tenido que cambiarla cuando estaba fuera de casa, directamente, porque no he estado 12 horas seguidas fuera de casa, entonces, pues, llegaba a casa, me cambiaba y ya está. Mi experiencia ha sido genial, lo que hay que hacer cuando empieza el periodo y acaba, o sea, antes de ponértela por primera vez, hervirla, o sea, esterilizarla, y en un cacito, bueno, ponte todas las instrucciones cuando te la compras, y una vez acabas, también esterilizarla otra vez para que no cojas ningún tipo de infección ni nada, y nada, es que ya está, o sea, de verdad que es súper sencillo, yo pensaba que era muchísimo más complicado, pero una vez te acostumbras, es facilísimo, yo ya os digo que en mi caso no he leído ningún problema, pero si a vosotros al principio os cuesta, o sea, es que es normal, porque es algo nuevo que estás introduciendo en tu cuerpo y hasta que te habituas a ello, puede ser que la pongas mal o cualquier cosa, puede ser que se haya puesto mal o colocado mal o cualquier cosa, pero de verdad que os animo a que no tengáis ningún miedo y que lo probéis, vais a notar una mejora increíble, o sea, he leído casos que hay veces que incluso hay algunas personas que les ha mejor, que les ha calmado incluso el dolor de la menstruación, en mi caso no ha sido así, ¿vale? pero vamos, o sea, si encima mejora eso, ya es increíble, según he leído también es compatible con métodos anticonceptivos como el DIU y todo eso, así que bueno, os recomiendo que os informéis bastante si estáis pensando en usar la copita, que si os animáis que me lo dejéis en los comentarios y me contéis cuál ha sido vuestra experiencia, yo creo que al final en todos los años que tenemos la regla generamos una cantidad de compresas y tampas increíble y que eso es cierto que yo nunca me había parado a pensarlo que pueda afectar muy negativamente a nuestro planeta y en todo lo que podamos ayudar yo creo que debemos hacerlo, así que nada mis amores espero que os haya gustado el vídeo que si tenéis alguna preguntita al respecto que me la podéis dejar también en los comentarios o buscar información por internet que ya os digo que hay un montón de información y un montón de gente que la ha probado y que también cuenta su experiencia y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo que le deis a me gusta si ha sido así y os suscribáis si aún no lo habéis hecho y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo así que un besito enorme y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!